Mi nombre es Mario Villurón, soy de Gush, San Rafael, Mendoza y tengo 23 años. La Voz viaja a San Rafael, provincia de Mendoza. El día a día es difícil, es difícil porque es muy sacrificado la vida, porque cuando no está bien económicamente tenés que salir y laburar y ganarte el día a día, como creo que lo hacen todos, no sé. Y en mi familia somos, con mi viejo y mi vieja, somos 13. Ahora quedamos 12 nada más. Porque un hermano falleció hace 8 años, más o menos, que era el guitarrista de la familia. Y él lo prendió todo solo, tocando la guitarra, porque el hermano que le enseñaba es el que falleció. Él fue el referente de todos nosotros, desde que empezamos a cantar y a meternos en la música. El sueño de mi hermano que falleció era esto. Para mí y mi hermano, donde yo estoy, él está conmigo. Y me gustaría que poder hacerlo realidad, tendría el sueño. Desde el chiquito siempre le gustó cantar, bailar, porque también bailaba en la escuela, cantaba. Va a triunfar en esto, porque tiene mucha capacidad y yo creo que nació para esto. Me gustaría así, estar siempre transmitiéndole algo lindo a la gente, que me escuchen, que transmitirle algo así, que sientan lo que yo siento cuando canto. Mi sueño pensaba en ir a conocer Buenos Aires, por mil kilómetros, no sé cuántos hemos hecho en el colectivo, para poder llegar acá, apoyarlo, a darle algo de aliento, que haga lo que él sabe. Me siento con muchos nervios, mucha ansiedad, muchas ganas de que ya llegue el momento de ir a audicionar. Me mata la espera a mí, no me gusta. Cuando iba a laburar a otras provincias, no me lo tomaba como que me iba a laburar a trabajar en la tierra. Ya me lo imaginaba como que viajaba para ir a cantar algún recital, hacer un... ¿entendés? Eso me imaginaba siempre. Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? A veces pierdo los sentidos, pensando en tiempo de partir, no quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. Ya está, ya entró, ya entró, la delictivo Ricardo Montara. Yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Y sin pecar de loco ni atrevido, yo te elijo mi destino y mi camino por seguir. Y no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa a dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y de andar andando por andar, por un camino sin final. Me gustaría mucho que nos des un poco de datos sobre ti, sobre tu vida, cómo te llamas, de dónde vienes y qué me quieres contar de tu historia. Bueno, mi nombre es Mario Vilurón, soy de Mendoza, San Rafael, del distrito de Ush. Soy del campo directamente. Pero dime a qué te dedicas. Trabajo en finca. ¿Qué haces en la finca? Todo lo que se hace en finca, todo el año. Jogar, cosechar, todo lo que se hace. Y también canto, tengo una bandita para cantar, salgo a tocar por ahí. ¿Qué guay. ¿Los fines de semana? No, todos los fines de semana no, cuando se da. Cuando se da, cuando se da la oportunidad, salimos. Bueno, Mario, me encanta, te felicito. Yo sabes que yo, a mí me encanta cuando encontramos un talento así que viene totalmente desde la base, y que encuentra la música en esas noches estrelladas, que seguramente por allá debe haber muchas y hermosísimas. Aparte, ¿no sabes lo lindo que es San Rafael? San Rafael es hermoso. Entonces me imagino, cuando él se consiguió por primera vez con la música, la maravilla que se debe sentir ahí bajo las estrellas. Yo sé que vas a valorar cada uno de los pasos que des dentro de la voz, y estoy muy feliz de saber que soy yo quien te va a acompañar a dar esos pasos. Bueno, muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Mario es un tipo que tiene esa llanura que solo te puede dar la vida en el campo. Esa sencillez necesaria para abordar una carrera como esta, y sé que le va a ir extraordinariamente bien. Gracias. Gracias. Gracias.